...son incompatibles a una madera... ...ahí lo que hay que decir... ...es que voy a hacer en el final... ...es que voy a hacer en el final... ...y lo que le digo... ...es... ...es particularmente... ...es que he sido... ...es que lo he hecho... ...y puede estar... ...porque... ...segúntelo... ...es que lo he hecho... ...es que lo he hecho... ...en la cabeza... ...de la cabeza... ...es que se va a dar a la cabeza... ...se va a dar a la cabeza... ...que estamos revisando... ...en el primer caso... ...es que le he hecho... ...y ya está en el caso de la pasada... ...de la expresión... ...como me hubiera venido... ...con la expresión... ...de los aportes del Dorado... ...y la la idea... ...que se estaba cayendo de la estructura de la vida, de estar con el bloque, tengo que procurar que lo dejáramos en el caño. Y todos los que estaban cayendo, están nacidos, están cayendo en el caño. ...que se estaba cayendo de la paleta y es que se lo dijo que puede aportar... ...que se lo dejara en el caño. ...que se lo dejara en el caño. ...que se lo dejara en el caño. ¿Aquí a la derecha se ha incluido la dieta y la... Este es el medio que tiene problemas y no lo he preocupado. ¿Se puede sentar un segundo? ¿Tenemos por el tercer gobierno? ¿Fax, citaciones de oro, sin economía, todo lo que fue a lo largo de todas las ventajas de la lucha? ¿Todos estos puntos de la base? ¿Sóficaciones de los que no se pueden tener? ¿Y obrítulos? Debido a la inclemencia meteorológica, la inestabilidad que tenemos, no podemos asumir el riesgo de salir esta noche, trasladando a nuestra venerada imagen. Por tanto, haremos alrededor de la nave de la catedral una pequeña procesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!